Está todo listo señores, vamos a ver Boca en el Estadio Monumental, Juan José López. ¿Cómo andás? Tuve la suerte de jugar con él. Ahí está mirando a todos, lo mira también a Tito Puchetti, sí está bien, está todo listo. Cuando quieras hay acción, se mueve la caprichosa y empieza el clásico del fútbol argentino. River enfrentando a Boca en ESPN, Tito Puchetti. Quique, muchas gracias Héctor Valdasi. Dijo que hay que jugar y ya la tiene Clemente. Toca al interior, retrasa el balón a la primera línea donde están apareciendo los zagueros. Por un costado Celay, toca por la banda, viene Méndez, intenta el ocho, le sale, no le sale, le sacaron la pelota. La banda lateral tendrá que reponer. River dice el árbitro central Héctor Valdasi. Sexto partido, había pitado cinco hasta acá, ganaron dos veces los locales, tres los visitantes. Nunca empataron los equipos cuando estuvo Valdasi arbitrando en esta apertura. Balón que queda para Jiménez en la mitad del terreno, retrocede juego. Tiene que ir por el balón Clemente Rodríguez, la deja para Javier García que la pone a volar. Balón en la mitad del terreno, el cabezazo pasa de largo y quien intentaba llegar era Mouches desde el fondo Maidana. Al pecho de Jiménez, la paraba, había una falta previa, sancionada por la coneja Valdasi. Le cobró empujón a Martín Palermo cuando venía a buscar esa pelota. El ambiente es impresionante, ¿no? Y acá tenemos, ¿qué pasó? ¿Vamos a tapar el reloj, negro? No, ¿eh? Algo hay que hacer, sí. Alguna cosa hay que hacer. Reloj no marca en las horas, atención con Pavone, la toca para el burrito, quiere pasar. De rebote, la va sacando como puede Celay. Balón que llega para Palermo, que la quiso peinar, cayó para Mouches, el cabezazo defensivo primero. JJ, ¿qué dice? Que hay que jugar por la banda, atención, llega Pereira, rechazaba Celay, la pelota que pasa de largo. Balón a la banda, lateral tendrá que reponer River Plate en ofensiva. Insisto que me gusta la posición del burrito Ortega, ¿eh? Porque va a jugar no muy abierto por la derecha, sino casi metido entre el central y el lateral. Y ahí puede complicar con su habilidad. River llega siete partidos sin ganar, vamos a ver si logra romper. Esa racha frente a su clásico rival, la pelota la está dominando. Pero Méndez que sale muy bien, hace un carril interior, gracias a esa diagonal, cambia la pelota para Jiménez. La deja picar, la acomoda para su perfil, izquierdo. Para, frena, pinza. Abre por el costado, el pase es malo, bien recorta la saga con Maidana. Balón al pecho del burrito Ortega que retrasa hacia el sector intermedio. Pero le sacaron rápidamente la pelota, el cabezazo defensivo, ahora lo ubicaba Almeida. Balón en la mitad, viene Pereira, quiso jugar, linda. Pero no le salió, este Méndez le pega desde allí tratando de sorprender. J.P. Carrizo poniéndole el pecho del asunto. El pecho de las balas le pone Carrizo para esa pelota. Boca todavía no ha intentado el ataque. River intenta, pero todavía no encuentra el camino. Son los momentos donde hay que sacarse muchas cosas de encima al jugador. Tiene que sacarse hasta los nervios, ¿no? Celay con el cabezazo, alguien en la mitad. Parece bien Almeida desde atrás que llevaba 45 días sin jugar. Volvió precisamente para el Superclásico. Acá rompió al veterano. Toca la pelota, el remate desde allí se fue desviado. Pavón intentaba. Borde interno, también debutando en el Superclásico Pavón. Qué bueno lo del pelado Almeida, ¿eh? Porque no solamente cortó la pelota en la mitad de la cancha, sino que además lo fue a acompañar. Busca una pared. Ahí está ganando la posición. Se la tira a Pavón. Pavón y Pavón le pega apurado por el cierre de Clemente Rodríguez y por el cierre también de Celay. Fíjate, aquí está el derechazo y la pelota que se va al lado del palo. Muy cerca. Muy cerca. Mirá a los suplentes. No, no. No lo podían creer. La pelota a la mitad. La levanta. Tiene la mela que la pone atrás. Almeida que abre por el costado. 36 años Almeida. Almeida. Bien por el costado Pereira. La meta. Velocidad al asunto. Se tira al piso. Marca a boca. Palón al costado. Era Bataglia el que llegaba allí. Tratando de ordenarse boca. En estos primeros minutos River le saca ventaja. El burrito se va juntando por la banda. El que le paraba la pelota era el tanque. Pavón y retrocede allí con Pereira. Otra vez el burrito. Se hace el espacio. La metió bien para Pereira. Puede venir al centro de Zurda. Pelota levantada. Metía el cuerpo allí tratando de luchar. Clemente Rodríguez terminó ganando. La tocó para Jiménez. Sale Jiménez. Enmarca Acevedo. Desde atrás. Bien recupera otra vez River. La tocaron en la mitad del terreno. La tiene el burro. Ortega que abre por el costado. Va a llegar por allí Pereira. Se viene el centro. Atención señoras y señores. Ataca River. Tenemos algún pequeño problema. Pero ya lo vamos a solucionar. Momento cuando vivimos los cuatro minutos de esta primera parte con Quique Wolf. En este super clásico de Argentina. Algo del satélite. Pero ya estamos otra vez. El centro. Nos esperó la jugada. Seley se tira al piso. Y hay tiro de esquina. River salió a buscar el partido con mucha más presencia que Boca. Boca todavía. Si no me pongo a pensar mal. Tito no nombró a Riquelme. Y si Riquelme no toma la pelota. Para Boca es un problema muy grande que tendrá que resolver. La Mela se está moviendo bien tirándose unos metros más atrás. Y bueno. Y ahora van a probar algunos de los centrales. A ver. Maidana por ejemplo. En la media luna. Un grupo de tres. La Mela es el que va a tirar el centro. Perfil cambiado. Seguramente pelota abierta al segundo palo. O al punto penal. La cita que se ponen allí. Pelota al centro. Al punto penal. Cabezazo. ¿Quién la saca? Se la abre por el costado. La retoma la Mela. Se viene. Atención. Duelo. Doble marca. Amaga por aquí. Quiere ganar el fondo. Intenta al centro. La levantó. Pelota para Javi García. Que la baja. Quiere salir rápidamente. Vamos a ver si hay contra. Parece que hay contra. Golpe no. Arriba. Bien. El cabezazo defensivo de Almeida. Cae la pelota a la mitad del terreno. Bien Acevedo. Quiere jugar. Lo trabaron. Abre rápidamente por el costado. Kike Wolff. La contra podía suceder por un pelotazo largo para Mouche. Porque Palermo no va a ganar en velocidad. No se tiene que apurar Boca. Tampoco tiene que empezar a encontrarse con la pelota. Y como decíamos. Encontrarse. Precisamente con Román. Después repasamos los suplentes. Es el camino. Es el real camino. Ahí está Mouche. Luchando. El rebote que no le cayó a Palermo. La pelota que queda atrás. Servida para Jiménez. No alcanzó. Riquelme abre por el costado. Está Clemente Rodríguez. Intenta al centro. Atención Palermo. Se hace el espacio. El cabezazo defensivo. La pelota rebotada. Viene por allí Pereira. Atento estaba Méndez que la hizo bien. Tiró el centro. Pelota arriba. Viene el primero. Se le zafó a Mouche. No le pudo entrar de buena manera. Le cerraron el camino. Pelota que la sacaron. Se acercó Boca. La sacó justo Ferrari. La pelota le había caído bien a Mouche. No le dio tiempo para definir. Boca llegaba sorprendiendo. Una pelota que cayó en el área. Habrá que estar muy atento. Por un lado y por el otro. Clemente. La reposición en ofensiva para Boca. Mouche que la aguanta. Abre por el costado. La tiene Jiménez. Otra vez Clemente. Quiere romper. Hay doble marca. Pelota al costado. Era muy difícil pasar por ahí. Viene marca Acevedo. Acevedo que fue titular. 45 minutos contra Arsenal en la primera fecha. Y vuelve a ser titular en la fecha 14. El centro de Jiménez. Pelota arriba. JP Carrizo. Segunda aparición. Y quiere sacar también rápido. Abre por. La banda. Intentaba Celay. Cometía falta ofensiva. El burro Ortega. El burro pregunta. ¿Acaso yo? Sí. Pero el burrito igual de todos modos. Él es vivo, ¿no? No tiene un físico exuberante. No es Pavone para pelear esa pelota. Pero tiene las mañas. Tiene las mañas. Viene Riquelme. Que quiere entrar. En el partido. Todavía no lo hace. Cerraron bien desde atrás. Ferrari. La pelota que queda sin dueño. Abren otra vez para Clemente. Que es el que más aparece por boca. Por la banda. Parte baja de sus pantallas. Intenta por el costado. Viene Moch. La dejó pasar. Después le quedó un poco larga. Ancha. Dice el juez de línea. La pelota al costado. Buscamos el minuto 8. Cero por cero. El partido animado. Todo un país paralizado. Y por ahí se me apura. Parte del continente también, Don Quique. En esta fecha 14. Todos pensando, ¿no? Ahí lo vemos a Lucas Viatre. Y después repasaremos los suplentes. Uno de los que había sido titular hasta ahora. En el boca del Vichy Borghi. Prefirió jugar con Moche por un lado y por el otro. Todavía no ha habido los resultados esperados. Riquelme no ha podido parar la pelota. Pasa cerca él. Pero todavía no se hace al baloncito a la caprichosa. Como le diría un quique. Igual me parece, Tito, que hay que esperar 10 minutos, ¿no? Como para que los jugadores empiecen a soltarse. A sacarse esas cosas de encima. River tuvo una, por lo menos. La de Pavone, que pasó muy cerca. Ahí está JJ López. JJ López. El Pato Filión, mirá. Historia del fútbol argentino. Compañeros todos, ¿no? Todos compañeros, sí. Grandes amigos del fútbol, de la vida. Sí, grandes amigos y grandes. El Pato fue uno de los mejores arqueros que vi en mi vida. Y bueno, JJ López ha sido un volante talentoso. Y bueno, de una carrera espectacular. Del 70 al 81 en River. Hoy dirigiéndolo. Por cuestiones de la vida, ¿no? La salida de capa, todo lo que pasó previo a este superclásico. Lo cierto es que hoy es el que toma las decisiones desde el banco. Claro, y que además la vida te da estas situaciones, ¿no? Que de pronto se aprovechan. Y acá otro gran entrenador, que es el Vichy Borges. Campeón actual de fútbol argentino con Argentinos Juniors. Donde jugaron, como lo recordábamos, arrancando esta transmisión. Con el técnico de la vereda de al lado, en este caso. No, pero además un hombre que sabe mucho de fútbol. Que todavía no ha encontrado en Boca lo que él buscaba. Pero evidentemente un hombre muy inteligente. Mirá, consiguió un córner Boca. Y cuando tiene un córner con Palermo. Sí, peligro siempre. Con Zahoralde. Con Zahoralde. Ahí va precisamente uno de los tres centrales que tiene hoy Boca. También debutando en el Clásico. Buscamos el minuto 10. Pelota peligrosa, tiro de esquina. Juan Pablo Carrizo acomodando su defensa. Méndez señalando. Bataglia, gran cabeceador. Almeida lo persigue. Viene este duelo. Pelota bien pasada. Arriba, arriba. Esperaba Palermo. La bajó. Atención. Pelota en el área. La saca Almeida. Hay peligro todavía. Zona de rebotes. Otra vez Palermo. La abren por el costado. Cuando Bataglia venía del fuera de lugar. ¿Acaso? Dice el asistente. Número uno. Señoras y señores. El partido sigue cero por cero. No es raro que Palermo gane la pelota, ¿no? En el área y por arriba. Su especialidad. Saltó detrás de todos y la metió al área chica. Y quizás la primera de riesgo que se puede decir para la defensa de River. Que resolvió bastante bien. Y además que salieron rápido para poder conseguir después esa posición adelantada. Está torando bien en la mitad los volantes que puso hoy el Vichy. Buen cambio para Ortega que no alcanza a pararla del todo. Se le va ancho. El servicio es a favor de Boca en defensa. Lo hace Clemente. River arrancó mejor jugando la pelota en corto, Tito. Es decir, pensar que tirarle pelotazos a Ortega es fundirlo, Ortega, ¿no? Si tuviera otra característica, todavía. Pero el burrito hay que jugar la pelota al pie. Ahí está el burrito precisamente chocando en lo que menos le conviene. Clemente la levanta. Espera a Mouche. El rechazo de la saga de River. Cada Enrique Elme que empieza a pisarla. A tocarla. Este Celay. Se suma por la banda. Méndez espera. En el blanco aparece Mouche. Tocaron de primera para Román. Román no la puede detener bien. La recortaron, abrieron por el costado. Y se viene Pereira. Quiso jugar para la Mela. La Mela un poco distraído de la jugada. Cayó y pasó de largo. El rechazo defensivo de Boca. La medida desde el fondo Román. Adalberto Román, el paraguayo, pasó para Almeida. La tiene Almeida. Se tira al piso. La perdió. Recuperó. Atención. La tiene Mouche. Se viene en diagonal. Tocó atrás para Méndez. Se venía por allí Almeida. Y recibe una falta ofensiva de Méndez. Y el primer cruce de palabras en el Superclásico ocurre al minuto 11. Ahí fue tontamente Almeida a prepotearlo, ¿no? Ya está. Ya cayó. Listo. Cobró el árbitro. Román está mal. Sí. Román está mal. Le está pidiendo, no sé si un cambio de algo. Esperemos que no sea el cambio de él. Ahí está el pelado de Almeida. Como calentando un poco el ambiente, ¿no? Sí. Los veteranos van y hablan y dicen, ¿no? Matías es temperamental. Y sí, bueno. Y fue a buscar algo contra Méndez. Espino Clemente a hablar y ahora, ¿ves? Ahí está. Como hay que copar un poco la parada, ¿no? También se juega desde el temperamento, Quique, ese partido. Sí, es como demostrar que está fuerte. Pero me parece que la mejor manera de demostrar es poner la pelota contra el piso. Pedirla constantemente. Hay problemas. El Pochi, Chávez, seguramente Riquelme. Hay problemas con Román que no está bien. No estaba bien para jugar el partido. Hizo todo lo posible. Había un problema muscular normal cuando uno pasa 181 días, como pasó Román sin jugar. Tenía una tendinitis. Y tener una tendinitis es correr un riesgo de que se te rompa el tendón de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Y entonces sería mucho peor. Muy bien. Se avecina el primer cambio en River al minuto 12. Primera gran noticia. Riquelme que no había aparecido en el partido. Lo notábamos. Lo decía Quique. No aparecía como suele hacerlo. Este jugador protagonista por donde se le mire. Pelota arriba. Pasó de largo. Había falta. Fue al revés. Caruso. ¿Acaso? Estaba cerca Valdás y lo vio. Caruso el último hombre que pone hoy. Borgui abre por el costado. Se viene. Zelay. Espera Bataglia. Méndez también. Prefieren el pelotazo largo. ¿Para quién? Para nadie. No. No sirve. En estos partidos hay que tratar de detener la pelota. Aquí vemos los... La pelea de Almeida con Méndez. Méndez se ríe. Viene. Acevedo lo saca. Méndez, jugador creado en River. La amarilla. Bueno, para Méndez y para Almeida. Cortó por Lozano, dice. Por ahí. Cabezazo que queda para Acevedo. Que la domina en la mitad del terreno. Y trata de salir este volante de River. Sirvió para Pavone. La abrieron para Ferrari. Viene el centro. Buena curva. Arriba el cabezazo defensivo. Bien de Insauralde. Que aparece para salvar. Era Caruso. El que finalmente la manda al tiro de esquina. Una pelota linda. Venía con combas y al medio. Era buena. Se viene otro tiro de esquina en el fútbol de hoy. Una de las principales fuentes para marcar goles. La mela que los cobra desde los dos sectores. Se toca a Riquelme la pierna. Y viene el cobro. Todavía no se hace el cambio. Expectante el estadio. Levanta River la pelota. El corazón del área. Bien. En defensa estaba Palermo. Para cabecear. Venía Jiménez. La tomaron desde ahí de aire. Pelota que se va por la última línea. La mela. El que en sector de rebotes. Castigado de pierna izquierda. Pero no le pegó con convicción. No es eso. Viste. Cuando le pegás casi como para decir. Así retrocedo. Está bien de todos modos. Te digo. Más allá de que no le haya pegado bien. Termina la jugada. Fíjate todo lo que pasa ahora. Ya estamos de frente. Nos paramos en la mitad de la cancha. A lo mejor perderla ahí significaba un dolor de cabeza para River. Balón arriba fácil para que la que besen los volantes de River. Celay el que aparecía. Toca de espalda. Jiménez el que puede llegar a ayudar a Méndez que termina cometiendo falta. Ojo que tiene tarjeta amarilla Méndez. Ojo. Ojo. Acá hay otra falta en la mitad del terreno sobre el burro. Y el burrito lo miró al juez de línea como diciendo. Si Valdés no lo vio. Alguien que le avise. Cuidado porque Méndez acaba de estar amonestado. Se trenzaba allí en una de esas típicas jugadas. Donde los árbitros por lo general sacan tarjeta amarilla. Si ya tiene. Está en capilla. Está en capilla. Méndez decía que se formó en River. Y Maidana que se formó en Boca. Está jugando hoy el clásico de los cambiados. Intenta Mauche. No pudo recibir. Se quedó sin espacio. Sí, Almeida que la pone de primera. El burro que no alcanza. Lo golpearon abajo. Fuerte. Sí, fuerza. Sauralde. Muy fuerte. Valdés. Y en estos partidos hay que tener un poquitito de mano dura. Riquelme le habla por un lado. Almeida le habla por el otro. Pero me parece que en algún momento hay que decir. Bueno, se paró. Hasta acá llegó. Porque si no el partido se va incrementando este tipo de cosas. Muy corta. Se equivocaba. Ortega. Cayó para Riquelme. Buena pelota en la mitad. Se viene Méndez con posibilidad. No vieron a Clemente en la parte baja que la estaba pidiendo. Y la tiró muy corta. Viene a chocarse. Y pierde. Y se va la mela. Y limpió el camino. Y sigue en buena diagonal. Atención con el burro que aparece. El cabezazo defensivo de Isauralde. ¿Quién está en el rebote? El burro que la pone atrás. Buena pelota. Servida de frente. Acevedo que tira al centro. El cabezazo defensivo de Caruso. En el otro rebote aparece Ferrari. Toca otra vez por el sector intermedio. Venía. Chocaba. Celay. Pedían una falta. Balón que queda por el costado. Se viene la mela. Limpia el camino. Va al centro. Pelota muy pasada. No llega nadie. Por allí sí. Clemente Rodríguez para defender. Empieza a atacar por la banda izquierda. El conjunto de River. Y me parece que encontró un lugar ahí. Por el lado de la mela. Y aquel lado encontró un lugar. Hay un par de veces ya que desbordaron por allá. Y que tiraron centros con riesgo. Viene Riquelme. No puede pasar. Quitaron la pelota. Y se viene Eric la mela otra vez. Sigue. Le puede pegar el zurdazo desde allí. Saca. Acomodar la pelota. Pasaba cerca. Primer remate. Importante que tiene el conjunto millonario. Qué buena era la de la mela. Porque me parece que la intención era colocarla por arriba. De un Javier García que estaba adelantado. Casi al borde del área chica. Y fíjense. La pelota pasa muy pero muy cerca. Gana bien la posición River en zona de volantes. Le queda para la mela. Lo ve al arquero. La quiere colocar por arriba. Fíjense. Muy cerca. Muy cerca estuvo River de llegar al primero. Eric la mela. Un jugador muy talentoso que miró. Pensó. Y quiso clavarla arriba. Otra vez Juan Pablo Carrizo. Que se la lleva después del centro. Que llegaba desde la banda izquierda. Buscando a Palermo. Pero atento. Estaba JP. Que saca. Rápido. El que corre Spavones. El A. Y parece que va a perder. Metió el cuerpo. Hizo uso de la fuerza. Y después de un poco de táctica. Después cometió falta al tanque. Vos sabés que me queda la impresión de que no fue falta. ¿No? Pues fueron los dos a pelear la pelota. Y en el giro se equivoca. En el costado Celay. Me dio la sensación. Habría que pensar. Celay y Pavone fueron compañeros en Estudiantes o no. Puede ser. Puede ser. Para el estudiante que terminó siendo campeón. Pavone le marca el gol a Boca. Precisamente. Para el campeonato de 2006. El primer clásico que disputó Ricardo Lavolpe. Exactamente. Dirigiendo. Después dirigiría el primer clásico en 2006. Digo. Que fue un 3-1 cuando Higuaín hace ese gol de taco. Y hace dos goles. Dos goles. Termina graduándose de gran ídolo de River. Y obviamente al fútbol internacional Real Madrid. Fuerte. Pegaba en el pecho. Mano dijo. Mano del burro aparentemente. Ortega. Retrotrae la jugada. Héctor Valdasi. Nos vamos al minuto 19. Un poco la intensidad del clásico. Pero seguramente ahora subirá. Estos dos equipos necesitan ganar. Hay mucho en juego. Está bastante bien el campo de juego. Que era una de las cosas que uno meditaba. Después de los recitales. Y todo lo que pusieron ahí en el piso. Está bastante bien. Los conciertos. En realidad tres. Dos de Paul McCartney. Y uno de los conajores. Exactamente. En realidad tres. Claro. Estuve mucho más pendiente de los de Paul McCartney. Este Riquelme que intenta pasar. Le cometían falta. El árbitro muy cerca. Dice que no. Estaba realmente al lado de la jugada. La mela intenta cambiar de frente. Qué buena pelota le sirve a Ortega. Que tira al centro. Buscando a Pavone. Pasó de largo Mariano. Va a buscar. Llega. Y se viene el duelo. El que lo espera es Caruso. Amaga. Muy cerca de él. Muy larga. La mela la tiró muy larga. Sale el arquero. Se dormía un poco. Chocando fuerte. Se la lleva Javi García. No pasa nada. Todos queremos decirle algo a alguien. Para tratar de amedrentarlo. Sobre todo si es joven. Claro. Y juega su primer clásico como la mela. Claro. Caruso le habla. Igual me pareció una pelota muy larga que juega. Va también de una forma demasiado intrépida la mela. Porque ya la pelota iba a las manos del arquero. Ahora no se ven muchos saltos de los jugadores cuando el arquero se estira al piso. Dijan la piernita. Ahora ven la pierna. Antes como que era un código sagrado. Y si ya no llegaste. Las manos de él van a ser las de él. Cortando Caruso la pelota que quedó allí servida para quien. Pereira no alcanza a llegar. Tampoco la mela. Hay reposición manual. La pide Almeida. La baja por el costado. Está llegando Román. El paraguayo que la tira larga. Cayó para Mariano. Hablamos de Pavone. La filtró muy bien. La baja por el costado. Se viene la mela. Amagando otra vez. La mejor fuente. Limpió el camino. Sigue. Tira al centro. Atención. Viene el primero. Pero la mandó por arriba. No le pudo entrar de buena manera. El remate de Ferrari. Señoras y señores. Se acaba de salvar el conjunto de Boca. Qué bueno que está jugando la mela por izquierda. Le genera una gran cantidad de dolores de cabeza a la defensa de River. Y a dónde llegó Ferrari. Porque llega como primer delantero. Ahí está. Mirá. Llega justo para buscarla. Le entra muy mal a la pelota con la zurda. Y pierde una muy buena posibilidad. No tengo que decir que está mejor River que Boca. ¿No? Sí. Sobre todo por la banda que acaba de escribir Quique. Donde Pereira y la mela se juntan. Y este que es derecho termina las jugadas. ¿No? Como indica aparentemente ese camino. Pero aparece en una posición interesantísima. De hecho fue el goleador de River en la temporada anterior al lado de Funimori. Los dos con cuatro. Hablamos del lateral derecho. Sí. De River. Ferrari. Le cortaron el camino. Le cerraron. Llegaba por allí la mela. Abre para Pereira que quiere venirse con toda la tiro larga. Estos dos chicos se están juntando por la banda izquierda. Y están haciéndole daño al conjunto de la Rivera. Nació en el 50. Sí, se veía. Se probó y pasó a las inferiores de River en el 60. Terminó debutando en el 70 en la primera de River. Y debuta como técnico en propiedad. No en terreno, en propiedad. Porque sea lo que pase, pase lo que pase estará hasta fin de año en 2010. O sea que tiene que buscar los números que terminan. Sí, sí, cerrados. Por la banda Méndez intenta el centro que ha perdido un poco su protagonismo. La pelota queda fácil para que la rechace. La saga de River. El cabezazo de Pereira buscando el burro Ortega. Que la para, la pone en orden. Tocó para Pereira. Espera al medio del pase. Le cerraba el camino. Celay, la pelota a la banda lateral. Jugó 36 partidos JJ López en Boca. 38. Marcó 6 goles. Eso fue duro. Eso fue duro para la gente de River. Que apareciera con la camiseta de Boca. Pero fueron situaciones personales que River no lo volvió a tener. Esas cosas extrañas que hicieron que el fútbol se lo llevara a jugar en la vereda de enfrente. Pero jugó tantos partidos para River. Y de tan gran manera. Recupera en la mitad. Bataglia intentó un pase de taco. Apareció Palermo para ponerla todavía en pie Boquince. Al pecho ahora de Mouche. Que no ha podido entrar en juego. Bien anticipado. En saga. En marca. Balón al costado. Viene Clemente a reponer. De manos. Retrocede juego. La tiene Boca. Inza Oralde. Intenta por abajo. Viene Román Riquelme. Que dijo. Pongan a calentar por si acaso. Pero se mantiene. Creo que está luchando contra sí mismo. Contra sus ganas de quedarse. Pero participa un poco del partido. Y eso evidentemente no lo favorece a Boca. Y además también lo que no entiendo mucho. Es por qué Mouche está por izquierda nada más. Por qué no cambia de situación. De posición. Porque si uno dice que está por izquierda para evitar la subida de Ferrari. Bueno. Recién Ferrari llegó solo. Sí. Carrizo que levanta. Pelota. Que ya divisa por allí Batagli. Le mete el cabezazo. Queda sin dueño. Palermo que pasó de largo. Viene Mouche. No alcanza a llegar. Primero Almeida. La pone atrás. Revienta. En saga. Ferrero. La pelota de cabeza. Otra vez defensiva. Pero hubo falta sobre Pavone. Sancionado por el asistente dos. Estaba atento. Se hablan unos y otros. Por lo menos se pueden dar una manita y ayudarse. Se ayudan, Kike. Claro que sí. No. Hoy ha cometido más falta los delanteros que los mismos defensas. Pelota que queda libre por el costado. Viene Pereira llevando la pelota. Se abre. Allí con la posibilidad que tienen. Ese caño que pasa para el burro. Ortega intenta en el piso. Desde atrás Méndez. La pone en forma segura para el equipo de Boca. El pelotazo largo. Ferrero que la bajaba de cabeza. Cayó para Román. Riquelme. Otra vez juega con Palermo. Se juntaron los dos. Quiere pasar por allí. Le cerraron el camino. Román no está bien. No, no está bien. No está bien. No, sino está participando muy poco del partido. Qué buena jugada. De Pereira. Limpió el camino. Sigue Pereira. Intenta pasarse. Tira al piso. Bien rompiendo la línea de tres Caruso. Es el más firme de la defensa de Boca Caruso. Qué buen jugador que es. Va a dar mucho camino. Muchas cosas va a hacer Caruso. Es un hombre que conoce bien el puesto. Que tiene personalidad. Rápido. Va bien arriba. Sí. Balón por el costado. De Marca Celay. En zona de rebotes. Quien aparece. Riquelme. La pone por un costado para Jiménez. Quiere romper con doble ritmo allí. Cambiando de velocidad. Falta de Acevedo. Lo agarró de la camiseta. Cobraron rápido. La tiene Riquelme. Que quiera meterse en el partido. Tocó para Clemente. Por el costado. Mouche. En diagonal hacia afuera Jiménez. Va Mouche. Espera Palermo con el cabezazo. La pelota de largo. Lo tomaban en el área. Dos hombres cayeron. Qué pasó en el área. Para Valdás y nada. Qué pasó en el área. A los dos le dijo Román. Le está hablando. Y cuidado de verdad. Con la de Palermo podemos ver. Pero la de atrás. Ay, 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 ay. Esta historia de no querer. Fíjate, mira. Palermo. Y Méndez atrás. Y míralo a Méndez atrás. Palermo empujado. Y Méndez. No sé, Méndez choca, me parece, él con el defensor. Pero a Palermo es como que lo retienen, ¿no? Yo creo que también los árbitros en un clásico van a sancionar faltas penales muy visibles, ¿no? Demasiado penales. Para jugar un poco con el lenguaje, ¿no? Yo hago una pregunta, Tito. Si esa falta ocurre en la mitad de la cancha. ¿Cobra tiro libre para la boca? Cobra. Sí. Cobra, clarísimo. Entonces falta. Claro que falta. Esa es la historia. Te toman de la camiseta, te alan, te... No te deben jugar libremente, es falta. Palermo por arriba. Almeida que la tiró muy larga. Prácticamente para quitarse de encima la pelota. No alcanza a llegar la mela. Igual aplaude a su compañero. El Vichy. Caminando. Qué gran jugador el Vichy, ¿no? ¡Uf! Qué jugador. La pelota era una prolongación de su cuerpo, ¿no? Dicen que era muy parecido en ciertas cosas. Bueno, mucha gente lo compara con Diego Maradona, ¿no? Sé que son palabras mayores, pero... Sí, jugador es distinto, pero con esa facilidad para resolver... Y la gambeta, decían, ¿no? ¿Te acordás la rabona? La rabona, sí. La rabona, y él me dijo a mí que la rabona la hacía, en realidad, porque no le pegaba con la zurda. Ah, exacto. Qué cosa increíble. No era de agrandado ni nada de eso, sino era un recurso. Era un recurso y además lo hacía maravillosamente bien. Intenta jugar desde atrás muy fuerte Clemente, le pegaba allí a Ortega, el árbitro retrotrae la jugada y la sanciona. Clemente fuerte sobre Ortega. Un partido que Valdazzi, que tiene la costumbre de hablar mucho con los jugadores, en algún momento tiene que cortar el diálogo, porque si no, pasa a ser un partido muy hablado con el árbitro. Y él no tiene que estar dando explicaciones, sino además haciendo su trabajo, como suele hacerlo. Dos expulsados tiene, hasta ahora, en el torneo Apertura 2010. La Mela, que hasta ahora ha estado en el centro del reflector, ¿no? El productor de las jugadas más importantes, con su compañero Pereira. La izquierda ha sido el lugar propicio para River. El centro del segundo sector, todos se mueven. Viene el remate fuerte desde allí, espectacular, le pegó de primera al jugador que acompañaba. García, que la tiró a un costado, dando un buen rebote. Paralelo a la línea de gol, está luchando Pavone, intenta salir la pelota que se va al saque de puerta. Mariano dice que había tiro de esquina. Todo el mundo esperaba el centro de la Mela, desde atrás apareció, no sé si Román, o Pereira, para Alberto Román. Vos sabés que estaba como pensando que la Mela la iba a colocar en centro, hacia el arco. Acevedo fue el que le pegó, ¿no? Fíjate, va derecho, además sale un muy buen remate. Atento estaba. Javi García para sacarla. Además, buen rebote, ¿no? Quique al lado. Y la tiene que sacar hacia un costado. Recordemos que fue uno de los temas, ¿no? Que no juega Lucchetti. Que quede afuera del plantel, con dificultades, con problemas. Con el Vichy Borghi termina jugando García, ¿no? García, sí, sí. Caruso desde atrás, cae para Clemente. Simplemente la tira larga para que Maidana la domine. La pisaba, le hacía un extraño la pelota, se complicó la vida, pero le metió un poco de calidad y tocó con Acevedo. Y este con el jugador Almeida. El pase quedaba un poco largo, no pudo ferrar y no la pudo dominar. Era difícil. Balón al costado. Almeida ofrece excusas. Viene Jiménez, se dice no. Estamos con Quique. Qué placer. Quique debutó en el año 73, primer partido. River Boca, el primer clásico, ¿no? Es verdad. Debutando con la linceta millonaria. River Boca en el Monumental. Triunfo. Ganó River 2 a 1, sí. Desactivando la bomba, iba Mariano de frente con la pelota. Le quedó un poco larga. Atento Caruso, se tira al piso, en zona de rebote la mela, le quedó atrás. El Aya aprovechó, cayó para Ortega. Limpia el camino, viene el primero, viene el primero, saca remate. La pelota atajada por Javi García. Atento en saga para mandar la pelota lejos del peligro. Bien García. Otra vez salva García. Pensé que el burrito la tiraba por arriba, ¿eh? No hay duda que está mejor River que Boca. Almeida, que deja pasar a Jiménez. Vuelve a buscar a Ortega, intenta jugar. Cayó para Riquelme. La regresaba Mouche, muy mal. Apareció la mela, le mete calidad, avanza. Riquelme ni se mueve, le tiraron la pelota muy larga. Desde el fondo viene Celay, la va reventando, va al pecho de Almeida. Toca por el costado, proyecta Pereira. Se viene el joven Pereira, la picó muy bien, se quitó de encima Celay. Ahora sí tira el cintro con zurda. La hizo más corta, tensión con la mela, el centro rebota. Y la pelota que se va al tiro de esquina. Mejor momento del partido para River. River está mejor desde el comienzo del partido que Boca, ¿eh? Boca está como perdido. No parece esa luz que siempre da Román, porque no está en buenas condiciones. Y River encontró un camino. El camino por la izquierda deja muchas ventajas por ese lado de Insaurralde, ¿eh? Perdón, Celay. Celay, sí señor. Va al centro. Maidana tomándose de la camiseta. La pelota en curva cayendo atrás. Maidana no alcanzó a llegar. El cabezazo defensivo. Desde allí una chilena. Acevedo está fuera de lugar. El burro Ortega que definía igual. La pelota iba muy cerca del Paral. Claro, fuera de lugar. 30 minutos. Buscamos el 31, el partido. Tal vez en su mejor momento, ¿no? Sí, sobre todo por el lado de River, ¿no? Que es el gran protagonista. El que ha hecho trabajar mucho a Javi García. Poco ha trabajado Carrizo. Ha llegado con pelotas aéreas el equipo que dirige Luigi Borghi. En la anterior pensé que el burrito se le iba a tirar por arriba. La pelota que le va a quedar. Se le va un poco larga. Aquí. Pensé que lo había visto. Pero ya después patea apurado. Y bien responde el arquero de Boca, ¿eh? Sí, su principal jugada, ¿no? Picarla en esos momentos. Pasaba de largo Moche. Cabezazo de Ferrero. Atrás para el arquero Carrizo. Estamos en la fecha 14, Quique. Cerrando. Con una participación de goles. De 15 tantos. No muy grande, ¿no? No ha sido la peor, ¿no? La peor fue la octava con 13. Obviamente tampoco va a ser la mejor. Que fue la novena. Una después con 36 goles. Claro. Una gran marca. Hasta ahora tenemos un 2.22% de goles por partido. Que no es del todo buena, pero tampoco digamos que mala, ¿no? Acevedo ganándole a Riquelme una vez más. Reprocede con Ferrari y este con Maidana. Maidana quiere pasar desde allí. Lo apuraba Moche. La pelota que queda en la mitad. Viene desde atrás Clemente. Sin dueño va apareciendo en la mitad la mela. El mejor del partido, ¿acaso, Quique? Y uno de los que más está destacando en el arranque del partido. Jugando como enganche. Venía Palermo. Le cometía falta. Le da la mano. La mela muy joven. Palermo de 36. De 37 años. 17 superclásicos. De Palermo no hay que decir que está ahí. Y nada más. Porque uno puede decir, pero no participa tanto. Pero Palermo en un clásico sabe que una que queda por ahí después le complica la historia a todos, ¿no? Palermo que ganó 6, empató 7 y perdió 4 clásicos ante River. Méndez que intenta. La gente lo silba, ¿no? Por su pasado. Y además por la pelea con el pelado del Maida. Ahí están cruzándose otra vez, mira. Méndez le habla. Pero ahí creen que hablando la aflojan un poco. Recordemos que tuvo un momento difícil. Méndez quiso retirarse del fútbol. Gracias a Dios regresó. Con mucho talento. Y ahí la recibe. Tocó de frente. Román que la tiene. Atención, Román. La filtró para Palermo. Se la devuelve muy alta. La pelota muy larga. Viene Maidana. Le metió el cabezazo. Este es Clemente que intenta. El pase siempre mordido. Venía luchando con todo Palermo. No puede llegar. La saca River. Viene Mariano. Mete el cuerpo. El árbitro sancionó algo. Sí, sí. Estábamos mirando recién que cuando toca la pelota Román parece otro jugador. Acá tenemos empujones y más empujones en el área. Esto sigue sucediendo siempre en el fútbol argentino. Más allá de que los árbitros dicen, bueno, no se agarren, no hagan esto. Después no se cobra nada. Fíjate cómo están. Los dos, uno y otro. Sí, sí, sí. Acevedo. Méndez. Que revienta. El cabezazo de Ferrari. Maidana que colabora. Ortega que pierde con Clemente. Jiménez la pone atrás. Alguien que la baje, por favor. Que si no nos aburrimos. Lo dijo Quique hace mucho rato. Si a Ortega lo buscan por arriba, va a ser muy complicado. Y lo mismo le pasa a Román. Si a Román la pelota le pasa por arriba, a Boca no le sirve. Al pecho de Clemente queda un poco larga. La sirvió para Román que la mata. Viene desde atrás. Almeida, el árbitro dice que no hubo falta. El burro sobre el interior. La tiene la mela. La quiere filtrar. No alcanza a llegar el pase. Buena la intención, el pase negativo. Reposición manual. Lo van a hacer rápido. Caruso ganando desde el fondo. Empiezan los cruces de Caruso y Ortega. Juegan hacia arriba. La quieren peinar. La tocaron bien para Ortega que cambia de sector. Hasta allá va a llegar Pereira. Que de primera la pone con Eric Lamella. Y se viene. Vamos a ver si muestra todo el talento. El catálogo de la gambeta. Prefiere tocar con Pereira. Ahora sí gana el fondo con el cambio de ritmo. Va a llegar. Va a tirar el centro. Pero lo tiró muy duro. Tres hombres llegaban a todos los sectores. El centro malo. Señoras y señores. Minuto 36. Cero por cero. Hay que afinar la puntería en el final. Qué difícil que te escuchen los jugadores con el ambiente que hay para el partido. Por eso el Bici es uno de los técnicos que siempre está muy callado. Fuera del campo de juego, ¿no? Y además alguna vez me dijo. No me gusta aquí que hacer de afuera lo que no me gustaba que hicieran mis técnicos. De gritar. De gritar. Después hablamos. En el entretiempo hay que hablar. Es difícil corregir algo con la cancha así. Y que Ecuador te escuche. Cabezazo defensivo de Acevedo. La pelota que cae para Pavone que está luchando. Metía el cuerpo fuerte Caruso. En la segunda jugada le alcanza a sacar la pelota. Pero cae en un campo donde no hay nadie. Árido. Completamente. La reposición manual. Cerca de Pereira. Pavone que está luchando. Recibe el aplauso. Y el reconocimiento del esfuerzo de un delantero que no ha estado claro. Pero más por cuestiones futbolísticas. Pero ha dejado el alma. Va a todas. Va a todas. Es un tanque que hay que aguantarlo. Román que ya marcó gol contra Bampiel. Hablamos de Adalberto Román paraguayo. Ya jugó como lateral izquierdo. Vino haciéndolo como central. En River. Pero ya lo había hecho en libertad. Pegaba en Palermo. La pelota al costado. Libertad de Paraguay. Reposición. Vamos a ver. Zelay parecía que empujaba. El cabezazo defensivo. Se mantiene en ataque. La gente preocupada. ¿No? Un clásico. ¿Cómo se vive? Más que vivir se sufre. ¿No? Sí. Y además a pesar de que River está jugando mejor. Después mucho no le importa a la gente. Si jugaste mejor o no jugaste mejor. Lo que les importa es el resultado final. En este partido. En clásicos. Hay que ganar dice. 308 goles hasta ahora en el campeonato apertura 2010. ¿Qué pasa que demoramos tanto? Ya regresaron la pelota. Desde el costado. Román. El cabezazo defensivo. Levantaba Méndez. Cae para Román. Anticipado de Almeida. Que se ha preocupado bastante por Román durante todo el partido. No puede. Ortega. La pelota la sacaron muy bien. Mucho que la entrega rápidamente para Clemente. Que tiene de frente el mapa de la jugada. Abrió para Palermo. La pelota muy larga. El cabezazo defensivo de Ferrero. Cae por la banda. Viene Méndez. Amaga. Se hace el espacio. Intenta el 8. Mete fuerte. Lo está marcando Román. Que va hasta el piso. Y la pelota que se iba por la última línea. Saque de puerta. Para mí también. Si saque de arco. Pero dan el tiro de esquina equivocadamente. No me diga. Me pareció también a mí igual que a vos, Tito. Que la pelota si va sola para el fondo. Te digo. Clemente le mete un pelotazo muy largo a Palermo. No sirve. Palermo necesita otro tipo de asistencia. Además está Riquelme. Se hace una escala en Riquelme. Por ahí la jugada tiene un color diferente. Lo que vale una pelota parada. Pelota arriba. Celay desde atrás quiso cabecear. Pero primero estaba Almeida para sacarla. Por el costado le cayó a Ferrari. Le quedaba un poco larga. Tira la pelota. Para que intente luchar con todo. Muy bien el burro. Y después Jiménez termina haciéndole falta. Fue fuerte. Se va a llevar a Amarilla me parece. Sí, ahí está la Amarilla para Jiménez. Le gana muy bien la posición con el cuerpo. Inteligente como siempre. Sí, claro. Mucho oficio. Y un golpe que después te condiciona. Ya tenés una tarjeta amarilla. Es el primer tiempo. Es un partido caliente. Hay dos volantes de Boca ya con Amarilla. Claro. Condiciona. Pelota que va rápidamente a las manos del arquero Javier García. Que no tiene problemas hasta ahora. Muy bien Javier García. Uno de los puntos. Y sí. También demuestra eso. Que River ha hecho mejor las cosas en estos casi 40 minutos de partido. Otra vez Clemente para Palermo. Palermo que quería bajarla para Mouche. De rebote le cae a Mouche. Se viene el duelo. Tira al centro. Atención Palermo. Aparentemente solo. Primero Méndez. No alcanza a tirar el centro. La pelota le llegaba de aire. No fue fácil. Se va por la última línea. Y saca de puerta. Buscamos el minuto 40. Boca tiene como mira eso. Tratar de tirársela a la cabeza de Palermo. Para ver si la baja a alguno de los costados. Y después el centro es preciso. Para que él vaya otra vez al área. En este momento es la única carta de gol. Están 0 a 0. La forma de invertir ha evolucionado. Baja tu demo en www.forexchile.com Balón a la banda. Caruso que trata de acomodar a sus compañeros para que el rebote no tenga que enviarlo a una banda. Sino que pueda ser recapturado rápidamente por Boca. Vienen por la banda donde más hicieron daño en este primer tiempo. La banda izquierda intenta el centro. Pelota pasada. Salía el arquero. Se la llevan dos tiempos con un poco de susto. Nerviosismo. Balón por el costado. Se viene. Clemente. Pica buscando a Palermo por arriba. Herrero que gana. Al pecho de la mela. No puede pasar. Cayó para Ortega. La devolución es muy corta. Apreciaba Taglia. La pone atrás. Llega para Caruso. Se abre por la banda Celay para rueda de auxilio. Él prefiere trabajar por la banda izquierda. Y con pierna a Eden intentó el pase. Y le cae a Palermo. Que logró pararla entre dos. Retrocede juego. Se pasaba Jiménez. Recupera a Ortega. Mete para la mela. Se viene. Limpia el camino. Metiendo el cuerpo Caruso. Entre dos le sacaron la pelota. Y cayó allí en la mitad para Bataglia. Que la despacha rápidamente por el costado. Y se viene la contra. La tiene Méndez. Méndez que puede hacer hueco por ese costado. Intenta al centro. La pelota que pasa. Palermo que la peina. Al segundo sector. Quería llegar. Mouche. Primero el arquero. Carrizo inteligente. Palermo. Palermo está para eso decíamos. Para ver si puede habilitar alguno de los costados. A ver si después hay devolución alguna para un cabezazo más cercano a este señor que acaba de sacar. Que es Carrizo. Pelón, balón. Luchado siempre. Balón dividido allí. Tocaron atrás Palermo. Vamos a ver si aparece siempre complicado. Viene Celay. Se proyectaba. Méndez. Prefiere tocársela al pie. El cambio de sector para Mouche. La deja atrás para Román Riquelme. Este es Clemente que quiere romper. Encuentra camino. Atención con derecha. Saca el remate. Cruzado. La pelota que pica. Y se va por la última línea. Y saca de puerta. De todos modos vale el intento de Clemente. Boca si nos ponemos a pensar no tuvo ningún remate al arco. Y esta es una intención válida para el lateral que no le pega muy bien. Tenemos a Vega, Coronel Arano, Sirigliano, Lanzini, Bonanotte y Funes Mori. Que es otro de los goleadores de este equipo con cuatro tantos. Y ahí al lado del Pato Filiole estaba Pitarch. Los tres junto con JJ López que integran el cuerpo técnico de Ríos. Balón largo recapturado por Celay que no quiere Líos. Por eso la va reventando a la mitad. La bajaba por el costado para Pereira. El jugador. El volante central de River. Pero la pelota pasó de largo. No puede ser dominada. Scaparoni, Ruiz Monzón, Herbes, Escudero, Chávez y Beatriz. Se están moviendo ya. Quique, ¿para el segundo tiempo estará Riquelme? Quique, no, no sé. Me parece que si cuando se enfríe va a ser todavía más complicado, ¿no? Y no está jugando boca el partido para Román. Si bien Román siempre es alguien a quien Almeida o Acevedo tratan de no dejarlo solo. No pasa la pelota por sus pies. No aparecen muchas. No aparece Bataglia. Méndez está muy abierto por un lado. Jiménez apareció en los primeros minutos y después no. Entonces, no está abastecido Román para jugar de la manera que todos sabemos que juega. Cómo juega, ¿no? Cabezazo defensivo que cae para Ortega y abre por el costado. La tiene Pavone fuera de lugar. De todos modos es como si lo mantenés a Román para decir, bueno, por ahí hay un tiro libre. ¿Para qué lo vamos a sacar? Rejalo ahí, que camine. Y tenemos un tiro libre y a lo mejor es un 60% de pensar que podemos ganar el partido. Sorprendió contra Argentinos Juniors que jugara los 90 minutos. Un partido que perdió Boca 0 por 2 en la Bombonera. Pero pasa por las ganas del jugador. Quiere estar y quiere acompañar. Y fíjate que aún por ahí, no estando bien, está como diciendo, aguanto todo lo que puedo. ¿Cómo me voy a ir? Siempre dividiendo Palermo durante todo el partido. La pelota no le ha llegado Clara. Intentaba Pavone salir. Le comete falta Caruso. Cambio del sector. Ferrari que recorta para su pierna. Menos hábil, la pone atrás. Intentaba Acevedo el pase largo. Cuando intentan largo, por lo general, pierden. Dividen y por arriba no se puede. Parece como que se la quieren sacar de encima, ¿no? Méndez que va solo jugando su partido por el costado. No le sirve eso a Boca mucho. El paraguayo a reponer por el costado. Pica, le cae a la mela. Le dan espacio para seguir. La pisa. Quiere salir. Bien parado Caruso. Ganando siempre. En el mano a mano pasa el burrito. No la pudo tomar. La tiene Clemente que se cierra bastante cuando la jugada está por el otro sector. Y vuelve a la banda. A la izquierda donde está trabajando hoy. La mete entre líneas. Román que se apoya. Zona de volante. Viene Bataglia. Se la regresa otra vez a Román. Román intenta jugar con Méndez. La pelota que queda ahí rebotada otra vez para el 10. Hubo una mano previa a la sanción al árbitro que estaba muy cerca. La pidió Román. Pero te das cuenta, ¿no? Yo recién iba a decir, dásela. Porque cortó la pelota Román. Tocó y la fue a buscar otra vez. Y casi no se la da. Casi la tiran larga. Dásela. La única manera de que Boca encuentre el fútbol es a través de los pies de Riquel. Estamos en tiempo de adición. Pelota quieta. La está pidiendo Palermo al área para que vaya a chocar, a ganar por arriba. Buscar una segunda jugada. Román dejó la pelota ahí para que patearan el tiro libre. Me parece que era más adelante. Ahora sí. Ahora sí. Vájiménez. La doble jugada. Inza Oralde. Un defensa que ha marcado goles importantes en el fútbol argentino. Levanta la pelota bien pasada, pasada. Carrizo muy fácil. Siempre la fatica, ¿no? Varios caían. Abre por el costado. Se viene la contra. Abrieron por el costado. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Solamente 54 segundos de adición en los primeros 45. Valdás y Pitó. River y Boca empatan 0 por 0 en el superclásico del fútbol argentino. Fue mejor River en este primer tiempo. Fue el que generó algunas situaciones de riesgo. E hizo que trabajara horas extras Javier García. Muy poco trabajo para Carrizo. River le ganó en la mitad de la cancha. Y sobre todo por el costado izquierdo. Hay muchas cosas para analizar. El partido está 0 a 0 junto con Tito Puchetti. Lo invitamos a que venga después de la pausa.